Buenos días Buenos días Tony No sé por qué pero últimamente como que me ha gustado más dormir en el piso que en la cama ¿Qué es el piso que se apúe en la cocina? No se apúe en el piso que se apúe en el piso que se apúe en los piso que se apúe en la cocina Me traigo todo así porque me niego a ir dos veces, a hacer dos viajes. No, 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 tiene que ser todo en uno solo, pero se me cayó el té. Los lunes siguen siendo mi día favorito, la neta, es un buen día. Últimamente he estado como intentando mejorar mi fotografía y creo, creo que ahí voy. Así que si quieren contratarme, ahorita sí estoy abierto al mercado, ya estoy haciendo sesiones de todo lo que pueda. Si necesitan una fotografía para sus negocios, podrían considerarme, solamente digo. Es hora de ir a clase, hoy lunes lo bueno es que solamente tengo una clase, está tranquilo el día de hoy. Estoy debatiendome entre desayunar y dormir un rato, creo que primero voy a comer mejor, sí. A ustedes no les voló la cabeza Tenet cuando la vieron, así como... Está muy chingona. Y menciono Tenet porque... Ay, ¿qué tal la luz ahí? Increíble, no, ya. Tengo luces. Menciono Tenet porque me parece una película muy, muy específica en términos del concepto, de lo de la inversión y de esa chingadera, o sea, no voy a dar spoilers. El concepto específico en el que se basa la película está cabrón de pensar en eso. Nada más lo voy a poner así. Mi punto con todo esto es que me di cuenta que las ideas no es tan fácil tenerlas. Es raro ponerte a pensar en eso, por ejemplo, ahorita tengo que pensar en tres ideas para hacer una película que va a durar como un minuto más o menos. Y ya tengo dos. Las ideas las tengo que entregar mañana y me hace falta una. Tengo el día de hoy para pensar en esa idea. Necesito que crezca, necesito que alguna semilla que tenga por aquí, puf, florezca. Pero un buen paso siempre es consumir contenido. Veré un cachito de una película. Se me ocurrieron ahorita como dos ideas, pero son muy vagas. Una es algo como de loops de tiempo y la otra es algo de metaficción. Solamente tengo esas dos ideas. Así funciona la mente de un creativo. Es como que tienes una idea súper pequeña y tal vez de ahí nazca algo grande, o tal vez no. De mientras, en lo que se me ocurren otras ideas, voy a contarles rapidísimo las otras dos que tengo. Tengo dos. Y estoy contento con esas dos, pero la tercera no llega. La primera idea tiene que ver con un asesino serial que se llamaba Jeffy Dahmer. Lo que se me hace como muy curioso es la parte que digamos que mató a un batillo por accidente y estuvo mucho tiempo como de que sin matar, pero si tenía como sus fetiches súper raros. Y dije, ok, ¿cómo sería explorar esa idea? Algo inspirado bien. O sea, no necesariamente su historia como tal, pero por ejemplo, imaginándome una situación de cuando este güey tenía como esas urgencias y se me hizo curioso intentar explorar una de las ocasiones en que estaba caldeando y tenía como deseos de matar. Algo así, digamos, a grandes rasgos. Pero me quedé pensando el otro día, realmente si hiciera esta historia, estoy súper sudado, una disculpa, se ve asqueroso esto. Si realmente hiciera esta historia, habría un pequeño gran pedo. Grabar este tipo de situaciones no es nada fácil, no es nada cómodo para nadie realmente. Cuando ven escenas como así de caldos en las películas, no son bonitas de grabar. Mi punto es que lo grabaría yo solo y sería muy probablemente en mi casa en donde grabaría. Entonces, convocar actores y estarlos dirigiendo para decirles si ponganse a caldear aquí en mi cuarto. No se me toca mucho vivir esa experiencia. La otra idea que tenía era explorar un tema que ya llevo rato queriendo explorar, que es básicamente relaciones tóxicas, pero desde un punto de vista diferente. No quiero un drama, o sea, sí están padres los dramas y sí quiero hacer un drama eventualmente, pero no de algo tan cliché. Tengo un chingo de ganas de hacer una película de terror, como que esa relación tóxica sea el punto de terror. En mi mente suena interesante. Solo que en esta ocasión realmente no tengo como que tan pensado hacer algo de terror en sí, sino de ahí viene la idea, de ahí está inspirada la idea. Déjenme en mi baño rápido y les cuento. Y ya para terminar de todo el misticismo, el misterio que estoy tratando de crear con esto, la idea es, vemos como planos de la casa, cositas como ahí que nos vayan dando una idea de dónde estamos y de mientras se escuchan como gemidos, como si estuviera gente caldeando. No sé, créanme que yo también me pregunto por qué estoy pensando en gente caldeando. Escuchamos como que están caldeando y se dice mucho como exageradamente, por cierto, como te amo, 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 te amo. Y luego se siguen como escuchando los gemidos, pero todavía no vemos a nada ni a nadie. El punto es que se va revelando poco a poco que están dos personas en la cama ahogándose con almohadas. Sí, a veces tengo ideas bien raras, pero quédense conmigo, creo que soy normal. ¿Les gusta que les cuenten mis ideas que tengo como para cortitos y así o prefieren no saber nada? El chiste es que esto quiero hacerlo como más una historia que pueda ser tomada literalmente o que pueda ser tomada metafóricamente. La literal obviamente es muy literal, se están asfixiando con almohadas mientras se dicen que se aman. En la metafórica es, pues, una relación tóxica, es así. Por cierto, al último el vato o la chava, uno de los dos, no me importa quién realmente, se pasa de lanza y termina matando a la otra persona, pero no reacciona normal. No es como de un, ves lo que dices, sino es como más bien como que le sigue diciendo te amo, te amo, te amo, te amo, no te vayas, te amo, te amo, no me dejes, la la la, así como súper exagerado todo, entonces es como la rosa de Guadalupe. A ver qué pasa. Veremos porque necesito todavía pensar en mi última idea. ¿Saben qué? Aquí terminaré el vlog el día de hoy, nos vemos mañana, prometo regresar a contarles cuál fue mi idea porque esto no se puede quedar así. Tiene que haber una continuidad. Nos vemos. Bye.